Llegó el hombre ilustre, si la polo pero los lacotes con transmisiones todos los palaustres Vamos pa' dentro a la que yo me mostre y te voy a tancar el kiosco hasta que te flutre Tengan reverencia, ustedes son duros pero en mi ausencia y en mi presencia hacen retirada de melencia Cabrón juega con mi paciencia y vamos a terminar esto con violencia Nosotros somos bandidos, no hay na' que demostrar pero si quieres cuallar ponte atrevido Que te vamos a dar el tour con el palo bien prendido y no van a saber de ti después del ruido Somos bandidos, no hay na' que demostrar pero si quieres cuallar ponte atrevido Que te vamos a dar el tour con el palo bien prendido y no van a saber de ti después del ruido Drácula, guayam, no hablo, somos fire, donde te pilles vas volcao con tijaya Yo tengo pana que están más virao que mi cuente banco y aquí nadie convive atentamente Cuello blanco, tenemos el control de todos los kioscos, la salsa y el pique El flow viene de fábrica, una barra, bala, un pique Andamos poniendo GP all day, all night, las taquillas son de gripe y los palos es forna Yeah right, es el prince y la reverencia, las barras a niveles que nunca ha llegado la ciencia Con peines pegado y baja apuntao sin sacar la cita, el mini Draco grita y va pa' donde nadie te visita Y te los dimos, aunque andes en la onda o en la dosh, aunque te desabroche Te mando con la zurda lo Chris Bush, me meto pa' cualquier casa y le cobro al que me la hace Papito tiene miedo vos y pa' morir se nace Nosotros somos bandidos, no hay na' que demostrar pero si quieres guayar ponte atrevido Que te vamos a dar el tour con el palo bien prendido y no van a saber de ti después del ruido Somos bandidos, no hay na' que demostrar pero si quieres guayar ponte atrevido Que te vamos a dar el tour con el palo bien prendido y no van a saber de ti después del ruido Llegó el hijo de Toña, quemando moña, volví de nuevo porque la calle me extraña El que canta bonito pero a los títeres daña y sigo siendo más calle que tú sin contar las hazañas Tú cooperaste según los papeles, llegó la mole, no importa quién suba, quién se revele Desde los tiempos, el negro, los caso y los cheles, más pautas que tú sin salir en tele Desde el cuerpo y papa, upa, cabrón, me mantengo invicto Tú vas a ser mejor que yo cuando venga escrito Cuando la luna se haga sangre y las señales se hayan visto Y veamos un mineta escapalgando a los malditos Mírate al espejo, observé el reflejo y escuché el consejo, no me ronques Tú sigues siendo un pendejo El agua es del tiburón, nunca me han dado el cangrejo Y no es lo mismo verme frente que roncarme de lejos Así que evita roncarme ahora y te veo ahorita y te lo prendo hasta que derrita Que hacía falta don en lo que la calle grita Pa' las baby en los casas y los títeres motoristas Nosotros somos bandidos No hay na' que demostrar pero si quieres callar ponte atrevido Que te vamos a dar el tour con el palo bien prendido Y no van a saber de qué fue este ruido Somos bandidos No hay na' que demostrar pero si quieres callar ponte atrevido Que te vamos a dar el tour con el palo bien prendido Y no van a saber de qué fue este ruido Drácula Boyam Sencillo Rappi Meléndez Get him all the fucking way inside No, no, no 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 No, no